Vino de Barbados y de Martinica, de Jamaica y de Guadalupe, excavó tierra y roca y la llevó lejos el cauce, cambió muchas millas de vía férrea, perforó agujeros a lo largo del trayecto para colocar explosivos, construyó casas y horneó pan, dejó las empobrecidas islas de las Antillas en busca de un futuro mejor en Panamá, trabajó 10 horas por un dólar al día, buena paga en aquella época para un hombre sin educación, dispuesto a trabajar bajo el sol y la lluvia, su alojamiento era gratis y por 27 centavos diarios recibía 3 buenas comidas, cada año enviaba más de 300 mil dólares a sus familiares, hoy en día sus descendientes, médicos, maestros, ingenieros, hablan con orgullo del hombre que construyó el canal.